No, 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 no Vivo esclavizado y no puedo escapar Caigo si me vienes a buscar Vivo encerrado en otra realidad Demorado por su inmensidad Y no la puedo dejar No, 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 no la puedo dejar No, 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 no Amigo obsesionado y vuelve a empezar Eres la única que quiero tocar Vivo encerrado y que más me da A la mierda vuestra sociedad Y no la puedo dejar No, 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 no la puedo dejar No, 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 no No, 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 no la voy a dejar No, 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 no No, 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 no